Usted se pregunta, ¿esto es un asunto de legalidad o es un asunto de sanidad? Cuando se habla de un estado de emergencias, ¿a qué nos estamos refiriendo? Señores, no nos hagamos lo sueco. Un estado de emergencia, el presidente de la República, deje sus directrices. Y esto es una crisis sanitaria, que aquí es por la politiquería barata. Pero esto debiese estar siendo dirigido por el Departamento de Epidemiología. Si aquí hubiese un concepto de estado y de institucionalidad, fuera el Departamento de Epidemiología de la República Dominicana la que estuviera al frente, dirigiendo este país, la seguridad de este país. Porque aquí, lamentablemente, no ahora, siempre, el Departamento de Epidemiología queda en el patio del hospital, en el patio de la provincial. Bueno, discutan a mí, que han dado todos los hospitales del Cibao y de gran parte del país, que las conozco prácticamente todas. El Departamento de Epidemiología, en un país tropical, la que se encarga de detectar los virus, y la que se encarga de diseñar las políticas, y la que está en comunicación constante con la OPS, sobre todo en un país que está enclavado en una isla, con un país vecino, con una crisis sanitaria eterna, un país inviable, un país que ni siquiera una cloaca hay, y nosotros estamos haciendo frontera con ese país. Y aquí, el Departamento de Epidemiología no se importantiza. Pero cuando se habla de Epidemiología en los países desarrollados, son parte de la seguridad nacional, no por el solo hecho de las guerras químicas, sino por la concepción del concepto del Departamento desde su creación. La Epidemiología es parte de la seguridad del país, y eso hay que tenerlo bien claro. Y cuando se habla de un estado de emergencia, no podemos estar pendiente, bajo ninguna circunstancia, a voces segmentadas que encierran una verdad, pero que por encima de esa verdad, a veces ignoramos, que está la gran verdad, que es la sobrevivencia de la humanidad, y de nosotros mismos. Y de nosotros mismos, como ciudadanos de esta tierra, nos ha tocado vivir en estos tiempos de pandemia. Nos ha tocado vivir a esta generación lo que nos faltaba, una pandemia. Que desde el año 1918, no había pandemia en el mundo, cuando el mundo era una aldea aislada, que los virus no se propagaban con la celeridad que hay ahora, porque para viajar de España a República Dominicana, era en barco, y muy pocos en avión, muy pocos, pero era en barco, y se tardaban tanto los viajes, que una persona se montaba enferma sin saberlo, y cuando venía a desembarcar ya había sanado. Diferente ahora, que el flujo de personas se trasladan de un lugar a otro, rápidamente, y así como llevan un saludo, así como llevan un bolsillo lleno para consumir y para gastar, también su cuerpo transporta lo que son los virus. Entonces, cuando comenzó la pandemia, estábamos en plena campaña electoral, y yo sufría en carne propia, lo que era el acoso y el chantaje, a que era sometido el gobierno, que si hacía era malo, y si no hacía también. Y yo me decía, en mi conciencia, porque de una vez todo lo ponía por política, y me lo tragaba, muchos quizás lo agradecían, que me lo tragara, pero yo decía, podía estar equivocado, o no. Cuando un bombero va a apagar el fuego, no critique como ese bombero agarra la manguera, abra espacio, y deje que él haga su trabajo. Aquí queremos entorpecerlo todo, porque aquí queremos pedirle hasta la respiración a las autoridades. Señores, ayer, cuando veía la noticia, y antes de ayer, me decía, que no hemos entendido en qué etapa que estamos, y hay que ser obediente, y le está hablando una persona con cierto nivel de rebeldía, sobre todo de irreverencia al poder. Y no consigo muchas veces, cuando yo ando por la calle, se me detenga, en condiciones normales, antes de la pandemia. Y ahora me detienen, y yo lo entiendo perfectamente, porque yo sé en qué momento que nosotros estamos. Es en un momento difícil, es en una pandemia. ¿Es que no se ha entendido lo que es una pandemia? Es que no hemos entendido. Es que no sabemos que estamos al borde de que desaparezca la humanidad, o toda una generación. Es que no hemos entendido que yo puedo ser un vector para traer la enfermedad a mi casa, por el simple hecho de una irresponsabilidad de irme a sentar en un bar, de ir a andar sin mascarilla en un lugar. ¿Es que no hemos entendido todavía eso? Yo no estoy de acuerdo con que el que agarren sin mascarilla, lo traen como le metan una multa. Yo no estoy de acuerdo con eso, señores. Yo estoy de acuerdo con que ese individuo, o a ese individuo, que le agarren sin mascarilla, se la lleven se la lleven a al centro de Guiza. Ahí sí yo estoy de acuerdo. Ahí sí yo estoy de acuerdo. Que se la lleven a Guiza a limpiar, a dar, a cocinar en los internos. Ahí sí yo estoy de acuerdo. Porque como no le tiene miedo al COVID, esa es la persona ideal, ese es el perfil perfecto para luchar con esos pacientes de COVID. A bañar a esos pacientes de COVID. A conversar con ellos, a ayudarle, a apoyarlo. En eso yo estoy de acuerdo. No que lo tranqui. No. ¿Para qué? ¿Para que se contagien en una celda? Vamos a llevarlo allá al centro. Si lo hicieran así, dejaron las pendejadas. La dejaron. Está bueno, señores. Aquí por un grupito de pendejos, por un grupito de imbéciles, de idiotas, somos muchos los que estamos sufriendo. Yo me recuerdo una foto que vi de la Segunda Guerra Mundial, donde un alemán del ejército alemán, para la redundancia, tenía un burro amarrado, con las patas amarradas, y lo tenía montado en el hombro. Y esa foto anduvo el mundo y se le acercaron a entrevistarlo y las sociedades protectoras de animales, pues aplaudieron el hecho de que ese militar protegiera la vida de ese animal. Eso era tener conciencia. Y cuando él lo entrevistan, le dice, bueno, lo que pasa es que ese burro andaba como un loco por el terreno y el terreno está minado. Pero si pisa una mina, va a explotar el campo entero y vamos a morir todos. Para salvar la vida, hay que cargar el burro. Y yo creo que es lo único que a nosotros nos falta. Porque la gente no entiende, la gente no asimila. No sé si es porque somos traumáticos, pero yo ando con mascarilla y yo me siento incómodo cuando no la tengo. Y yo no me quito esa mascarilla hasta que yo no me lavo las manos. Y después que me lavo las manos, me quito mi mascarilla, vuelvo otra vez y le doy otra lavadita porque ya toqué la mascarilla por si tiene algo. Y uso una y dos mascarillas por día. Por eso la fabricé de pilas para lavarla. Yo les voy a hacer un llamado y es el siguiente. Conexcamos a nuestras autoridades. Ahora mismo ellos son las personas que están llamados a orientarnos. Son ellos mismos. Ustedes ven que yo estoy transmitido desde la casa. por el metamensaje que tenemos que enviar. Son ellos mismos que nos están pidiendo que nos quedemos en casa. Y nosotros debemos ser obedientes. Yo salgo cuando salgo a trabajar de una manera obligatoria. pero protegidos siempre. Por eso les invito a que le hagamos caso a las autoridades competentes. Que por favor ahí está la Provincial de Salud. Hagámosle caso a la Provincial de Salud. Hagámosle caso a la Regional de Salud. Porque ellos son los que saben y están orientando como se debe orientar. Distanciamiento social. Limitación del tiempo y de la movilidad de la gente. Evitar los grupos. Usar mascarilla y hacer lo que tenga que hacer. Y siempre contarán con nuestro apoyo. En este y en el otro medio que nosotros tenemos le apoyaremos irrestrictamente a las autoridades de esta salud que son las electoras en estos momentos de la República Dominicana. Por otro orden